Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor a que les traiga un nuevo video Del 1 al 700 Cuestiones, hace un montón de tiempo que no subo video de este estilo Así que si veo que le dan mucho apoyo, trae otro de este estilo también Y bueno, vamos a empezar Ya saben la mecánica del 1 al 700 Agarramos una cuenta, nivel 1 Y subimos al 700 utilizando una fruta Para empezar, básicamente Arrancare con lo típico, con puñetazos Porque Bloxfruit puso la norma de que si no sos nivel 50 no podes espinear Así que bueno, vamos a simplemente arrancar a jugar Y al llegar a nivel 50 Estamos listos para avanzar ¿Y este pibe qué hace? Delincuente Me quiere robar los NPC, amigo ¿Quieres ayuda? Me puso Capaz que me da una fruta Ojo que me va a dar una fruta, no me lo puedo creer Gente, este pibe es súper amable O sea, voy a poder hacer del 1 al 700 ya con fruta Bueno, voy a esperarlo acá y voy a buscar en el traductor de Google Cómo ponerle que lo espero acá Porque si no, no sé cómo ponerle Chicos, llevo esperando como un buen rato Y no viene el chico Creo que me mintió Amigo, ve una luz No, es el chico de antes Mi héroe No me lo puedo creer Amigo, Rip Rena es la mejor persona del mundo ¿Qué fruta le tocó? Manu me la va a robar Ah, pero me ha acabado de dar cuenta de que es la fruta oscuridad Yo ya hice el 1 al 700 con la fruta oscuridad, chicos Así que la vamos a comer Porque él me la dio Pero vamos a esperar a ser nivel 50 para usar fruta Porque si no, no, no vale Ay, bueno chicos Nos vemos cuando sea nivel 50 Ahora, que me toque una fruta que no hice del 1 al 700, por favor Magma No, amigo, que buen den 1 al 700 Literal buenísimo Ando muy, muy contento Tenemos la magma Tenemos el aplauso de magma Que está bastante bueno Con esto me realcanza para subir tanto la maestría como todo Así que cuando tengamos habilidades Volvemos Lo bueno de esta isla Bueno, lo malo es que No tenemos vida prácticamente Pero no importa Porque los enemigos no nos hacen daño Porque somos locos Así que con eso ya estoy muy contento Vamos a poner lo que vendría a ser la misión de los brutos Y lo bueno es que luego tenemos una habilidad Que es la F Que a mí me encanta Vamos a ponerle ahí los puntos en la mesa Los peleaditos estos Ok, Z Ok, quitamos bastante Lo único malo es que no tenemos otro ataque Que no sea la Z Así que vamos a atar un buen rato Pero bueno, una vez terminemos O sea, por fin Ay, amigo Va a ser muy hermoso Pero por fin Voy a pegarle un par de básicos Que si bien no hago tanto daño Por lo menos le bajo la vida Y Z Ok 13 puntos de maestría Ya tenemos la F Que para mí Es la habilidad más rota Que hay en el juego Porque igual con la habilidad De más rota que hay para farmear Miren esto O sea, literalmente les va a encantar Con la F Nos ponemos bajo tierra Y no solo eso Sino que hacemos daño Vamos a quedarnos así Caminando en el círculo Y literalmente los matamos O sea, es buenísima Para farmear esta fruta Me encanta Cuando estemos en la siguiente isla O a punto de irnos Ya les muere Ok, chicos Estamos a punto de irnos A la siguiente isla Pero antes vamos a hacer la misión El boss de Bobby Y una vez hacemos esta misión Nos vamos a ir a comprar Las tirachinas Para atraerlos a los enemigos Y hacerlo más fácil Amigo, creo que mataron al Bobby No me la puedo creer Bueno, vamos a farmear 4 más Y está Ahí estaba el Bobby Amigo, no me la puedo creer ¿Qué haces acá? Sinvergüenza Tomá Bobby, me tenés Harto Si estoy en el piso Igualmente Bobby me puede pegar Pero si camino en círculo Me podrá pegar con su habilidad Si no me pega Estoy rotísimo Amigo, no Uy, me pega igual Ok Pero no me tira la otra habilidad O sea, en parte estoy muy roto Literalmente Solo que me voy a matar Siendo una babosa O sea, no me molestaría tampoco Ay, amigo, me arrepigó La Z Tomá Y tiro la babosa No, no, no puedo usar la babosa Ok, voy a esquivarlo Entérame tu habilidad Dale, sé que querés Ahí tenés Tomá Y ahora tiro la babosa Y lo voy a deletear Lo voy a finiquitar con la babosa Perfecto Vivo de nivel Ahora vamos a ir a la siguiente Y Podría usar la Z La F Y ya está No, esto es hermoso, amigo Miren lo fácil que es esto Nada, quien pudiera subir de nivel así de fácil La mejor manera de subir de nivel En Bloodswoods Bueno, después de un arduo trabajo Claramente fue súper fácil Ya tenemos 47.000 de dinero Pero no voy a comprar todavía las cosas Y tenemos ya la siguiente misión Que es a nivel 75 Que es ya en la otra parte de la isla Que es justamente acá Igualmente creo que los enemigos no me deberían pegar Lo vamos a chequear ahora Si me pegan Igualmente no pasa nada Porque creo que corro más rápido A ver, vamos a probar No me pegan Ok, ya está, súper fácil Sale grande, súper fácil Ok, ya somos nivel 90 Podemos ir a la siguiente isla Vamos a poner los puntos en combate Y vamos a ir a la siguiente isla Que es la de Frozen Nos vamos acá, gente Nos vamos directamente a la de Frozen Ok, vamos a comprar esto De una Sin pensar Ahora con estas dos cositas Quiero ver algo Ay, amigos Yo ilogio Nah, gente Una locura Estoy farmeando estos bichitos Como si fueran absolutamente nada Y eso que con otras frutas Estos bichitos en específico Me costaban una barbaridad Pero con esta fruta Literal es una locura O sea, miren esto Tiro la X Y ahora tiro la F acá Y lo llevo al otro magma Y literal estoy broken, gente No tiene ningún tipo de sentido Me voy para allá caminando Me pego un paseo Un poco más Y estoy broken O sea, y esto como es Corren lo más rápido que los demás Me siguen el paso siempre Ahora vamos con el boss Y vamos a ver si el boss Cuesta más Igualmente con esta fruta Me lo reviento Yo creo que me lo voy a reventar Literalmente Así están mis estadísticas actuales Full puntos en fruta Miren mi vida, amigo Tengo 100 de vida Y gente me pega un básico Y me va a mandar Al otro sea directamente X de una Sin pensar Y me lo traigo el magma Sí, sí, veníte el magma Y Z La F no sé si va a ser buena idea Contra él o sí No, no, no La X no Ah, te haces el loco con eso Bueno, no te pego con eso Ah, bueno Y se quedó bugeado Ok La F no sé No, no, no La F es mala idea directamente O sea, es Es no usarla Es usar X Y usar La X La Z X y Z Son esas dos habilidades Y estoy pana Es que se queda tonto Mira como se enoja Y le pega al piso Porque, claro, como no me puede pegar a mí Igual mejor Porque si me pega Me revienta Literalmente Ok Enojate, enojate, enojate Todo lo que quieras Algo me acaba de De one shotear Tengo que correr O sea, si no llegó Literalmente me arruinó No te cures, por favor Tírame tu poder acá Acá arriba Tírame tu poder Bueno, no Ah, no No, no se muere No te cures No te cures Toma Uy, amigo Pensé que se curaba Así que bueno Vamos a farmear ahora Lo más tranqui Pero quiero ver si me pegan Voy a probar con este Ay, amigo Te juro que cuando hago la prueba Me da un paro cardíaco Literalmente Porque pienso Me van a deletear Así que vamos a seguir farmeando Y ahora peleamos contra el boss Al 125 Creo que hablamos contra el boss No, no Al 130 Es el boss Ok Vamos a chequearlo Y al 130 Pelemos contra el boss Había matado Bueno, fácil Porque con estas habilidades Salen de los destrozos Tengo que tener cuidado Porque este boss Te lanza Unas Unas hojas Así como esas Y hay que tener cuidado Pero Es más o menos fácil Le tiro la magma Uy, no me mata Ok Si no me la pega bien No me mata Eso hay que tenerlo muy bueno Lo vamos a empujar para atrás Y manteniendo la distancia Poder Mierda Trolli Trolli banda O sea, literalmente Retrolli No le pegué con la habilidad Voy a intentar matarlo con la F Está rotísimo, amigo No tiene sentido No, no me dio la capa Así que bueno Vamos a seguir farmeando Y en un ratito Ya nos vamos para la hija del cielo Bastante fácil, la verdad Bueno, por fin Ya nos vamos a ir de acá Así que vamos a agarrar estos botes Y nos vamos a ir directamente A la isla del cielo Que es donde tenemos que ir ahora mismo Que si bien está un poquito lejos Igualmente llegamos rapidito Venimos para acá Le pegamos estos enemigos Tuki, tuki Los farmeamos Usamos ahí la F Que es nuestra mejor habilidad Para pegarles Cuando tengan mitad de vida Por ahí le tiramos la X Pero por ahora bien Gente, literalmente Sin mentirles Estoy muy desacostumbrado A ser del 1 al 700 O sea, ya me estoy cansando Y voy apenas 170 niveles Y ya me siento como Medio ahí como que Quiero dejar de jugar un toque Ok, vamos a agarrar el NPC este de vuelta Y vamos a ir a los maestros oscuros Que están literalmente acá todo recto Creo que estos se me van a pegar Yo recuerdo muchas veces Que yo venía para acá Y me pegaban Creo que eran el 178 Que no te pegan A ver Ay no, no quiero ni que me pegue Es que lo sabía Sí, chicos Ya nos vamos directo a la siguiente isla Fue bastante fácil La verdad Esta por el tema De que me hice logia muy rápido Y ahora vamos a ir A lo que vendría a ser La siguiente isla Que es prisión Así que vamos recto para allá Es un embole ir Pero bueno Vamos yendo Bien, después de como mil metros Ya por fin vamos llegando Así que Perfecto Ok, tengo que matar a los prisioneros Así que agarro a este Uno, dos No, por Dios Olvido que no soy logia Ay, amigo Siguiente misión Ando happy Ando happy Wizz Gente, solo para entendidos Ok, perfecto Vamos a ponernos esto por acá Y vamos a seguir farmeando Ahora con estos bichos A estos no voy a hacer ni la prueba O sea, sé que si los toco me revientan Ojo y ojo Miren esta idea que tengo Es innecesaria Así Totalmente Voy a ponerlo a través de esto Y voy a usar la F No, no, mala idea Uy, casi me muero Ok, así Hola, amigo Reventé el árbol Lo maté Lo maté y subimos bastantes niveles Eso me gusta Al 230 tenemos la siguiente misión del jefe Chicos Así que no vemos dentro de nada No, chicos Me pasó lo peor O sea, estaba farmeando lo más tranquilo Y literalmente me pasó lo peor O sea, estaba a punto de terminar la misión Se me fue el código por dos No pude hacerlo lo más rápido posible Y bueno, perdí el código por dos O sea, F O sea, literalmente F total Pero bueno, vamos a ponernos otro código por dos O sea, me acaba de pasar todo el meme Pensé que estaba grabando Pero no estaba grabando Bueno, les comentaba Acabo de farmear ya el nivel 575 Para poder reventar al boss de ahí Agarrar la misión y todo Pero como se me fue el internet hace un ratito No tengo al boss No puedo matar al boss Así que me voy a quedar farmeando acá hasta nivel 600 Y cuando seamos nivel 600 Ahí ya por fin vamos a poder Irnos de esta isla Pero bueno, tengo que aprovechar Y por todo XP Y si me pongo a hacer server hook Seguramente se me va todo el código Entonces me voy a quedar rápidamente acá Siendo la misión esta de acá Que los mato bastante fácil Miren esto Los enemigos están acá abajo Yo ya lo sé Bien, los reviento O sea, literalmente con dos habilidades Ya los reviento Pero bueno, voy a tener que farmear súper rápido Y irme lo antes posible Porque se me están acabando los códigos Ya voy 6 horas más o menos jugando Y ya no me quedan códigos, chicos O sea, literal Ya no me quedan casi códigos Así que me voy a tener que poner las pilas literalmente Ya somos casi 600 Me falta un pixel Y está el boss, gente Así que vamos a ir a matar al boss Y a ver si subimos de nivel, eh Vamos a matarlo Espero que no me mate hoy Si no va a ser una humillada increíble C, V y corremos Este boss tira habilidades fuertes Así que hay que tener mucho cuidado Cuando lo veamos cargar con el palo Ahí, fuerte Bien Ahí tenemos la X Hay que tener mucho cuidadito Ok, con el palo Ay, 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 ay Quédate quieto Bien, bien, bien Hay que tener cuidado nomás Y como no tengo tanta energía Ok, bien Erupción Ok, cuando me lo tire de vuelta Ahí usamos nuestra V V, ya está, sin pensarlo No, le re C, quieto Tiene tu habilidad Dale, sé que querés Bien, perfecto Erupción Y aplauso Viamos Dije, viamos Chicos, literalmente me falta nada O sea, ya casi me voy de esta isla Me falta un nivel Si no estoy mal A ver Ya está, nos podemos ir, chicos Nos podemos ir Uff, ando contento O sea, no se dan la idea Lo que ando deseando Ya por fin irme de acá Llevo ya 6 horas y media jugando El editor Un saludo para Soul Te editaste 1 hora y media de vídeo Porque esto lo voy haciendo con cortecitos Como lo ven ustedes Bueno, chicos Ya llegamos a esta isla Ahora lo que voy a hacer Para hacerlo más fácil para mí Va a ser lo siguiente Una vez que se me acabe el código por 2 Voy a ponerme a buscar A ver si tengo algún otro código para usar Porque si no me muero O sea, si no tengo otro código más Son 75 niveles Es una barbaridad Así que nada Voy a formear de la misma forma que siempre Que es llamando a estos dos Hago así Hago así Y acá lo llamo para el medio Ay, me olvidaba que estos de acá son re poderosos No, me olvidaba C, V X Y Z Lo vamos a dejar estuneado acá Y que él tire sus habilidades así Le pegamos eso Perfecto Una C Ok Cuidado Una X Perfecto Un saltito lindo Aplauso Tengo que tener cuidado con el pedo que tira hacia arriba Ese me da miedo V por ahí No le pegué No, no le pegué por poquito Eso sí le pegó Perfecto Ahí, explosión para arriba Tírame tus habilidades Perfecto Z Viene ahí Z por ahí X por ahí Ok, lo moví Pero no importa Ok, una V No viene mal Le reí la V de vuelta Qué malo, por Dios Ok, me falta una sola habilidad No morir, por favor Bien X Lo maté Somos nivel 680 Chicos Y estoy cargando mis auriculares Faltan 20 niveles Así que vamos a farmear todo lo que me queda Y ando la verdad que bastante contento Porque me faltan 20 niveles Voy 7 horas jugando Literalmente Bueno chicos Ya me falta poco Ando muy contento Y lo malo es que esta misión me da dos niveles Más o menos Pero no importa O sea, me da dos niveles Pero obviamente no me molesta Porque la subo bastante rápido La hago bastante rápido Y como los enemigos se nace en rapito Lo tengo que pegar dos tiritos Y vuelvo Chicos, les tengo una buena y una mala noticia La buena es que estoy a punto de terminar La mala es que no sé si quiero terminar Me da pena Pero bueno Vamos a intentarlo Se viene gente de efecto Traemos a este que está acá atrás A este lo traemos también Se viene gente Literal Ando nervioso Se supone Que matamos una vez más a los enemigos Y subimos el nivel ¿Por qué se supone? Porque ganamos 7 millones de experiencias con la misión Y nos faltan 6 mil Así que literal Creo que ya está chicos Creo que ya está la tarea terminada Yo ya hice todo lo que pude Y ando muy contento Porque con una V se termina V C Y nivel 700 En bloques frutangas Vamos los pibes Frutaza gente Literal De las mejores frutas que he probado en el juego Me encantó Y no tengo nada que decir O sea literalmente Increíble esta fruta La super recomiendo 200 puntos en combate 1899 en fruta Y para mi De las mejores frutas Top 5 Si o si Para farmear en bloques frutas Espero que les haya gustado el video Y me despido Después de malditas horas Me voy a comer A bañar Y a descansar Dale like o te pego un tiro ¡Bum!